Y ahora, amiga, la sigo queriendo, compadre Y más el primer día Y quiero que me ayuden a grabar la alma de la cueva de Facebook Dice, dime al dinero A los cuantos manos ¿Por qué? Ella me cambió Hoy quiere volver y se va a dar Porque ya no quiero saber de su vida Recuerda que tu beso solo me lastima A través del marzo y ahora sigo huyendo Porque como un loco Y yo sigo queriendo ¡Gracias!